El 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos. En esta fecha se busca dar a conocer la gran diversidad y potencialidades que estas regiones tienen para la humanidad, así como los grandes retos y oportunidades que les brindan a todos sus habitantes. Esta fecha tiene su origen gracias al ganador del premio Nobel, Aung San Suu Kyi, quien dio a conocer el primer informe sobre el estado de los trópicos, y avaló este estudio con un grupo de centros de investigación. Los trópicos son dos regiones de la Tierra. La primera ubica entre los paralelos llamado Trópico de Cácer, en el hemisferio boreal, y la otra en el hemisferio austral, llamado Trópico de Capricornio. Ambas son paralelas al ecuador. La línea ecuatorial o línea del ecuador, una línea imaginaria que sirve para dividir nuestro planeta en dos, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Los trópicos de Cácer y de Capricornio son dos paralelos imaginarios cuya diferencia geográfica los ubica al norte y sur de la línea del ecuador. Para cruzar el territorio de la Tierra y para servir de referencia, estudio y comparación para la localización y la apreciación climática, la línea imaginaria de Capricornio atraviesa diversos puntos geográficos de tres continentes, América, África y Oceanía, y compren de los siguientes países, Argentina, Paraguay, Brasil y Chile, Sudáfrica, Madagascar, Namibia, Mozambique y Botsuana, Australia y la Polinesia Francesa, respectivamente. Asimismo, atraviesa tres océanos diferentes, el Índico, el Atlántico y el Pacífico. El trópico de Cácer se sitúa al norte del ecuador y como tal es la zona del planeta en la cual el sol se ubica directamente sobre la Tierra. Los trópicos son regiones tropicales que durante todo el año presentan lluvias y donde no hay mucha variación o cambio en las temperaturas durante las estaciones. Aquí se concentra un alto porcentaje de la diversidad biológica, lo cual resulta ideal para albergar la vida. Estos territorios de la Tierra, que comprenden un 40% de toda su superficie, están formados por grandes riquezas en cuanto a su diversidad biológica. Pero, lamentablemente, la actualidad enfrenta grandes retos debido a los cambios climáticos y otros graves problemas, provocados por el consumo excesivo de los seres humanos como la deforestación y la explotación de los recursos naturales. Según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor del 43% de la población mundial, casi 3.800 millones de personas viven en los trópicos y el 99% de esta cifra viven en países considerados en desarrollo. Para 2050, se espera que más de la mitad de la población mundial viva en los trópicos, lo que incluye dos tercios de la población infantil. Más de 4.000 especies de fauna y flora se encuentran en peligro de extinción. El área de manglar y de bosque tropical se ha reducido en más de un 20%. Además, las afectaciones van más allá del impacto ambiental, ya que más de 1.3 millones de personas que habitan en los trópicos se encuentran en condición de pobreza y 15.6 millones presentan malnutrición. Los trópicos son de gran importancia para garantizar la vida de todas las especies, pues albergan el 95% de las superficies de manglares del planeta. El 54% de las reservas de aguas renovables del mundo se encuentran en el trópico. Sin embargo, casi la mitad de la población sufre escasez de agua. Nuestro país está ubicado en el trópico de Cáncer, por lo que también somos parte de los beneficios y retos que hemos mencionado sobre los trópicos. Tener conciencia ambiental, proteger la naturaleza, reciclar, ahorrar agua, usar menos energía, usar menos vehículos que funcionen con combustibles fósiles, respetar los ecosistemas, son algunas de las acciones que podemos tomar para proteger los trópicos. ¡Contamos contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!